Enormes desafíos para las instituciones públicas y privadas, así como para las familias que tienen hijos con la condición de autismo, están surgiendo luego de la promulgación de la ley TEA que realizara el presidente Gabriel Boric hace algunos días. En nuestra ciudad, específicamente la Fundación Atrévete, está enfrentando estos desafíos y se ha propuesto una serie de metas a lograr en el corto y mediano plazo. A lo inmediato queremos hacer un seminario para que la ciudadanía conozca esta ley, que es una muy buena ley, repito, pero que tenemos que ejercer las presiones necesarias. Por ejemplo, la ley contempla que los ministerios asociados directamente, salud, educación, desarrollo social, vayan al Congreso una vez al año para rendir cuentas de cómo está avanzando. Entonces tenemos que ser garantes de aquello. Y por otro lado, queremos en el mediano plazo implementar un centro de diagnóstico y tratamiento para los niños, niñas, adolescentes con trastorno del espectro autista masivo, porque los tratamientos son muy costosos. La Fundación Atrévete espera replicar el trabajo que actualmente realizan desde el mundo privado a todos los niños con espectro autista de Tarapacá. No tenemos una política hasta ahora que recién ha salido esta ley y por eso que estamos muy contentos. Cada papá tiene que buscar las alternativas de apoyo para su hijo y esto es caro. Los tratamientos, el diagnóstico es caro, además que son escasos. En toda la región del norte existe una sola escuela para niños autistas. Alguien me diría, pero ¿para qué quiere una escuela para autistas si hoy día tenemos una política de inclusividad y hay sistemas dentro de las escuelas? Eso no es suficiente. Y lo peor es que hay niños autistas que nunca van a ser escolarizados, jamás, por su condición. Para lograr estos objetivos esperan contar con la colaboración de entidades públicas y privadas. Nuestro objetivo de mediano plazo es tener un centro de atención gratuita donde podamos hacer diagnóstico y entregar tratamiento a los niños y a las personas autistas. Estamos buscando que la autoridad regional y el gobernador ha sido muy acogedor en nuestro planteamiento y queremos que nos puedan entregar una casa en comodato de manera de nosotros transformarla en este centro. Esto lo estamos ya conversando con el Ceremia de Bienes Nacionales y va bien encaminado. También pretenden trabajar con otras fundaciones y con aportes particulares de todos quienes se han sensibilizado con la realidad de los niños autistas. Creemos que lo vamos a lograr con la ayuda, el apoyo del mundo gubernamental y del mundo privado. Y también de muchos ciudadanos corrientes, comunes, que quieren apoyar esta fundación. Pueden entrar a nuestra página www.atrévete.cl, Fundación Atrévete. Entonces ustedes ahí hay un formulario fácil de llenar y se convierten en colaboradores. Entonces lo que queremos, y ahí estamos tocando puertas, hay casas fiscales o del gobierno de bienes nacionales, de la municipalidad que están abandonadas. Entonces lo que queremos y estamos haciendo las gestiones para que nos entreguen esa casa, nosotros poder implementar con ayuda de privados un centro de diagnóstico para que los niños tengan la atención que requieren. El trastorno del espectro autista es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. La condición del trastorno del espectro autista se define a través de un manual diagnóstico que es el DSM-5, que actualmente es así la descripción del trastorno del espectro autista y esto aborda que tiene diversos niveles de funcionalidad, que se originan desde el 1 al 3. El 1 es donde son chicos que, según lo que dice el manual, requieren menores apoyos dentro de los niveles de funcionalidad, básicamente a nivel de las conductas, del lenguaje y de la comunicación. Y el nivel 3, que son los chicos que requieren mayor apoyo, donde requieren un apoyo más profundo a nivel de la independencia, autonomía y obviamente los cuidados que requieren son mayores en los niveles de atención. La ley T asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación.